Continuamos en el boletín informativo de APT Noticias. Con 79 estudiantes, este 15 de julio inició la presencialidad flexible en la Institución Educativa Departamental Técnico Comercial de Tocancipá. Conozca los protocolos de bioseguridad que se están implementando. Cumpliendo con estrictos protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19, 79 estudiantes retornaron a la Institución Educativa Departamental Técnico Comercial a través de la modalidad de presencialidad flexible. El balance hasta el momento ha sido positivo. Los estudiantes con los padres de familia acataron la pequeña normatividad que nosotros hemos colocado en el manejo de los protocolos. La sociabilización como tal se hizo con reunión virtual con todos los padres, reunión virtual con directores de curso. Se le dio allí el mapa de movilidad de la institución e igualmente la explicación en las aulas donde iban a estar ubicados cada uno de los grados. Y pues la sugerencia y la recomendación es para los niños de la primaria que comparten la CDB, nuestros papitos que van a traerlos, por favor, dejarlos ya en la portería y retirarse a su casa. Porque pues el formar la aglomeración a la entrada allí pues no es conveniente por el mismo cuidado que debemos de tener nuestros estudiantes. Tenga en cuenta que son los padres o acudientes quienes tienen la potestad de decidir si sus hijos regresan a la presencialidad. Sí, hoy por la disposición del gobierno nacional y la disposición del gobierno departamental damos inicio al retorno de presencialidad flexible. Tenemos en la institución pues todos los protocolos listos, lo más importante es que acá los padres de familia tienen la libertad, la decisión de enviar a sus hijos o continuamos en la sistema virtual como veníamos estudio en casa. La rectora del técnico comercial se refiere al funcionamiento del programa de alimentación escolar PAE. De igual manera el PAE va en este momento, vamos hasta mediados del mes de agosto con ración en casa. Ya el programa de alimentación escolar tomará la decisión de qué manera lo va a realizar porque tenemos en este momento se nos presentan dos opciones. Una que es con los estudiantes que tenemos en la institución y la segunda opción es los estudiantes que están en estudio en casa. Entonces ellos sopesarán cómo la logística y cómo lo van a realizar con sus respectivos protocolos. Hoy inició, como lo había previsto la alcaldía municipal, el programa de transporte escolar con todos sus protocolos. Tenga en cuenta que si su hijo no cuenta con el uniforme escolar podrá asistir a la institución educativa de particular. Somos flexibles si el uniforme de diario o la sudadera. Ya alguna situación específica nos la harán saber a través de la coordinación, a través del correo de la institución para contemplarla y dejar algunos compromisos. Todo eso por control y organización institucional. La institución educativa cuenta con estrictos protocolos de bioseguridad que garantizan el bienestar de los jóvenes. Por aula de clase podrán haber 12 estudiantes. Se garantiza el distanciamiento social mínimo de un metro, el correcto uso del tapabocas y la desinfección continua de manos. Aquí vamos a tener en cuenta el aforo, el caminar siempre por nuestra derecha y conservando los elementos de bioseguridad que se deben tener personales en cada uno de sus bolsos. Vienen las cartucheras respectivas e igualmente el protocolo de bioseguridad que se maneja para cada uno de ellos. Entonces los voy a invitar a uno de los grados 11. Bien, ingresamos al aula y al ingreso al aula siempre van a encontrar ellos su gel antibacterial donde realizarán el protocolo respectivo para poder llegar a ubicarse en sus mesas e igualmente en forma de zigzag para mantener la distancia requerida que se tiene para el aforo. Todas las aulas de clase están adaptadas con 12 personas, allí estarán siempre con su director de curso e igualmente con el docente que le corresponde la hora. En el colegio esta vez no se desplazan los estudiantes, se desplazan los maestros a las aulas de clase. El protocolo como tal, como lo hemos indicado con las diferentes rutas, la señalización, el manejo de lavado de manos e igualmente pues todo el proceso de cada una de las clases de acuerdo al tiempo establecido, las horas de descanso, las horas de ir al baño y especialmente pues la responsabilidad que tienen cada uno de nuestros estudiantes. Se ha dividido en tres zonas grandes que son los puntos de encuentro de nuestros estudiantes que es la cancha de fútbol, la cancha de fuxal y la zona verde, patio 2 rojo, patio 1 rojo y coliseo azul. Hoy como tenemos a nuestros estudiantes de grado 11, ellos estarán en el primer sector donde está coliseo y los dos patios, respectivamente en el manejo de burbuja, que es burbuja, los 12 estudiantes que vienen de cada uno de los cinco grupos se van a distribuir y tendrán el acompañamiento de los docentes del turno de disciplina. Igualmente pues por el momento ellos traen su ración preparada de casa y el protocolo como tal del cuidado que se debe tener en el consumo de los alimentos, de guardar el tapabocas, de la socialización que ellos tienen ahí y poder guardar los residuos y ser desechados a las canecas de basura. Este es el protocolo que se tiene establecido dentro de la institución, en la parte de uso de baños lo mismo, está distribuido por cada uno de los grados y por lo que es como corresponde tanto al uso de las niñas de baños como de los hombres. Los docentes de la institución educativa resaltan la importancia del retorno a la presencialidad. Bueno, pienso que es la oportunidad de regresar a la escuela siempre y cuando se cumplan con las normas de bioseguridad. Entonces es importante la presencia porque la explicación de todos los contenidos se hace de una forma más clara. La virtualidad es muy importante, es un adelanto tecnológico que tuvimos que dar, pero sin embargo la presencialidad hace que los conocimientos se den de una forma más clara y de mejores condiciones. Sin embargo, pues debemos respetar en un momento determinado las condiciones también médicas que muchos estudiantes tienen y que evitan también que podamos en este momento de pandemia poder encontrarlos. Pero pues una alegría muy grande saber que ellos están, los niños otra vez en la escuela y que tienen la oportunidad de volver.